Hola a todos, bienvenidos a las noticias, somos Noticias Capital, miércoles 30 de diciembre son ahora las 12 del día, dos minutos, todo el equipo de Noticias Capital listo con las noticias en nuestra emisión del mediodía, bienvenidos Organizaciones sociales producen un aumento de 7% en el salario mínimo de los trabajadores colombianos, anuncian paro nacional Más impunidad en casos de falsos positivos, mayor implicado que le recibió batallón al coronel Robinson González del Río podría quedar libre por vencimiento de términos En deportes, con James Rodríguez como titular, Real Madrid derrotó a la Real Sociedad y apaciguó las críticas sobre su entrenador Rafa Benítez Y en el cierre, la Casa Ambiental del Jardín Botánico, jóvenes construyendo un mejor futuro y una mejor sociedad Muy bien, ahora organizaciones sociales protestan en ciudades como Bogotá frente al Ministerio de Trabajo por lo que consideran el peor salario mínimo del mundo El gobierno decretó este miércoles un aumento de apenas 7% para el salario mínimo de los trabajadores colombianos Vamos a esta hora al centro de la capital del país, Pablo Bastidas Buenas tardes, adelante Muy buenas tardes para usted y para todos los residentes de Noticias Capital Así es, varias organizaciones sociales se encuentran a este momento frente al Ministerio de Trabajo para protestar por lo que consideran ellos un aumento muy bajo, el 7% para el salario mínimo Y nos encontramos a esta hora con Fabio Arias, secretario de la Central Unitaria de Trabajadores Fabio, bienvenido a Noticias Capital ¿Y qué se puede decir precisamente de movilizaciones sociales que ustedes tienen planeadas y paros frente a este aumento del 7%? Bueno, primero que todo decir que el gobierno atendió fue las exigencias de los empresarios que están obviamente en el marco general de las imposiciones que tiene Colombia de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional y obviamente que no tuvo en cuenta para nada los trabajadores Frente a eso la Central Unitaria de Trabajadores va a reunir a mediados del próximo mes de enero para discutir con todos nuestros dirigentes de las organizaciones sindicales un plan de movilización social con otros sectores, con los campesinos, con los profesionales con los sectores y las capas medias de la población que van también a ser muy afectadas con la reforma tributaria que va a aumentar el IVA y va a descargar más impuestos sobre la ciudadanía en general y estaremos muy pendientes para acudir a la huelga y al paro para responderle al gobierno estas regresivas medidas contra el pueblo ¿Por qué usted se asegura que Colombia es uno de los países con el salario mínimo más bajado? Bueno, los investigadores, nuestros asesores económicos han hecho, digamos, esta investigación a nivel mundial y nos han contado que evidentemente es de las más bajas mientras en Panamá y Uruguay los trabajadores el salario mínimo está dos, tres veces por encima de la canasta básica a nosotros nos corresponde solamente el equivalente a la mitad es decir, vivimos en la pobreza y en la mayor desigualdad y con este aumento se incrementará El ministro Lucho Garzón ha indicado que ya sería el 7% el aumento para el salario mínimo ¿Qué pueden decir ustedes acerca de esta posición? Pues que desafortunadamente el gobierno se coloca del lado de los empresarios y no del lado de los trabajadores o por lo menos no atiende las más mínimas exigencias y solicitudes de los trabajadores Muchísimas gracias, pues aquí las organizaciones sociales hay personas de la A, de la Asociación Distrital de Educadores que también están precisamente en este momento protestando frente a lo que ellos consideran un aumento miserable para los colombianos en cuanto al salario mínimo Esta es la información que nosotros presentamos a esta hora desde el centro de la capital Pablo Bastidas, Noticias Capital Muy bien, muchas gracias a Pablo Bastidas por esta información desde el Ministerio de Trabajo un apírrico, un apírrico aumento para el salario mínimo de los trabajadores colombianos y mucha atención que uno de los oficiales implicados en los falsos positivos de la octava brigada podría quedar libre por vencimiento de términos pero además el fiscal Eduardo Montealegre no cumplió su promesa de tomar decisiones frente a las investigaciones contra 22 generales por el tema de las ejecuciones extrajudiciales Este 31 de diciembre el mayor del ejército, José Giovanni Linares juzgado por al menos dos falsos positivos de la vereda La Jaba en jurisdicción de Manizales, en la octava brigada del ejército podría quedar en libertad por vencimiento de términos Según este soldado, el principal testigo del caso, cuando el mayor Linares recibió el batallón mártires de Puerres Esta práctica de falsos positivos ya la venían trabajando El mayor González es mejor conocido en el ámbito judicial como el coronel Robinson González del Río quien confesó ante la fiscalía varios crímenes durante su paso por esa unidad divisionaria González del Río también le aseguró a la fiscalía que había que mostrarle bajas al presidente El abogado Germán Romero es uno de los que mejor conoce este caso Entre el periodo del 2004 y el 2009, 92 homicidios en 66 eventos porque muchos de estos eventos fueron múltiples El Chuzo, por ejemplo, que es otra vereda a las afueras de Manizales en marzo del 2008 fueron cinco los asesinados Estos casos están fundamentalmente vinculados al batallón mártires de Puerres al batallón Ayacucho y al comando operativo número 3 del cual fue comandante inicialmente el general Jesús Emido Barrios que después fue nombrado como comandante de la octava brigada y después, pese a todos los indicios existentes y a que la Fiscalía General Nacional, la Unidad Nacional de Derechos Humanos lo llamó a interrogatorio por el caso de la JAVA pese a todas estas evidencias y todos estos indicios fue ascendido al general Romero agrega que las prácticas de falsos positivos las hicieron varias unidades de la octava brigada Hay testimonios que indican que los muertos se los repartían es decir, si habían dos o tres personas para asesinar dos los cogían Mártires de Puerres y uno el Ayacucho de Manizales o uno el Mártires de Puerres y uno el Gaule de Risaralda una práctica completamente cruel y contaban con el apoyo de integrantes de bandas criminales como la oficina de Envigado uno de ellos actualmente procesado El fiscal Eduardo Montalegre en abril del 2015 se comprometió en un foro de víctimas a tomar decisiones frente a las investigaciones que se adelantan contra 22 generales del ejército Hay más de 20 personas de alto nivel de la fuerza pública más de 20 generales que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación En este año, como fiscal general de la Nación yo asumo el compromiso con ustedes y con el país de que antes de diciembre una vez culminemos estas investigaciones nosotros vamos a tomar decisiones no puedo anunciar cuáles porque no puedo prejuzgar frente a los casos pero vamos a tomar las decisiones frente a los generales que están siendo investigados Muy bien y el abogado Jorge Eliezer Molano reacciona a esta hora de la tarde precisamente sobre la posibilidad de que este oficial quien le recibió el batallón al hoy condenado Coronel González del Río pues pueda quedar en libertad vamos a esta hora, saludamos a nuestro periodista Iván Cruz en el centro de Bogotá Iván, buenas tardes Hola Anarda, televidentes buenas tardes pues yo me encuentro aquí en el centro de Bogotá y me acompaña el abogado Jorge Eliezer Molano Doctor Molano, buenas tardes y cuál es su reacción cuáles son los detalles sobre este posible vencimiento de términos a favor del mayor Josué Giovanni Linares Sí, pues hemos recibido citación para el día 31 de diciembre la audiencia de solicitud de libertad que ha planteado la defensa del mayor Linares confiamos en que la justicia rechace esta solicitud por cuanto es una solicitud temeraria durante 16 oportunidades se ha intentado hacer la audiencia preparatoria y todo gracias a las prácticas de la defensa y los procesados no se ha podido adelantar en este caso uno espera es que el nuevo año no sea un año de la impunidad para los criminales en Colombia El mayor Linares fue el que le recibió el batallón mártires de Puerras precisamente al hoy condenado coronel Robinson González del Río ¿no? Sí, él es el quien recibe el mando al coronel González del Río y lo que queda en evidencia es que dentro de la tercera división del ejército y en particular dentro de la octava brigada operaban aparatos criminales dedicados a asesinar personas Veíamos en la nota anterior doctor Mulano que en abril de este año el fiscal general de la nación se comprometió precisamente en un foro de víctimas de falsos positivos a dar resultados a tomar decisiones sobre los procesos que se le adelantan a 22 generales del ejército ¿se acabó el año y no pasó nada? Pues mire, lo único que en el caso que tiene que ver con estas ejecuciones donde está comprometido el mayor Linares es que se llamó a interrogatorio al mayor emiro al general emiro José Barrios que esperamos igual pase con el general Navarrete Jade pero que esto no quede solo en interrogatorios es urgente que iniciando el año la justicia inicie las imputaciones en contra de estos oficiales Bueno doctor Molano un feliz año le deseo así terminamos este informe aquí desde el centro de Bogotá en Arda feliz año para todos los televidentes de Canal Capital sigan ustedes con más información en el estudio Mil gracias a Iván Cruz feliz año también para usted Iván un año más con impunidad y sin verdad frente a los falsos positivos una pausa y ya regresamos en más con más en Noticias Capital En Colombia ahora son las 12 del día 18 minutos luego de que Noticias Capital realizara el especial impacto de la locomotora minero energética en el departamento del Cesar en el que la comunidad de Gamarra e incluso trabajadores sindicalizados de control aseguraran que existen afectaciones medioambientales y laborales un vocero de la empresa constructora Consol envió un video dando su posición frente a las denuncias de la comunidad trabajadores de Sintra Construvías denuncian que la empresa Consol por medio de estrategias estaría evadiendo a los trabajadores para que no se puedan sindicalizar promueven a los trabajadores los incentivan con bonos de productividad supuestamente bonos de productividad porque si son bonos de productividad serían para todos los trabajadores que producen como su palabra lo indica pero ellos lo que hacen es seleccionar a las personas que les van a pagar el bono entonces no hay un bono de productividad sino lo llamamos nosotros un bono de no sindicalización el que no se sindicalice tiene bono la persona sindicalizada no tiene derecho al bono de productividad el gerente contractual de Consol desmiente estas denuncias por medio de un video que enviaron a Canal Capital no hacemos diferenciación entre personal sindicalizado o no sindicalizado por eso rechazamos tajantemente una supuesta persecución sindical que no existe y que apareció en una nota de prensa frente a los contratos esto dicen los sindicalistas la problemática en estos momentos en la empresa de Consol con los trabajadores es de una manera discriminatoria donde primeramente le dan contratos a una persona de dos de tres y de cuatro meses alcanzando una meta de los 24 días que le dan como periodo de prueba al trabajador y hay muchos trabajadores que abandonan el trabajo en otras partes en fincas o en otras empresas para venir en una mejor calidad de vida en esa empresa y hay veces no alcanzan a superar los 24 días donde son despedidos y esto asegura el vocero de Consol estamos contratando personal de un municipio luego de otro y en consecuencia los contratos deben tener una duración definida todo integrante al vincularse sabe que su contrato tiene una duración definida conoce que esa duración está determinada por el tiempo en que el proyecto demora por pasar en el área de influencia de proyectos sobre la comunidad a la que pertenece por eso los contratos no tienen una larga duración se espera que el gobierno nacional en manos del ministerio de trabajo evalúe la situación de los trabajadores que continuarán haciendo manifestaciones para hacer respetar sus derechos laborales ante las multinacionales abajo la masacre laboral de Consol Odebrecht ¡Abajo! 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 ¡Viva! ¡Abajo! 12-21 señores y señores buenas tardes aquí están los deportes en Noticias Capital a esta hora se está disputando una fecha más de la Liga del Fútbol Español juegan juegan el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano también conjunto madrileño en el cuadro colchonero Jackson Martínez es alternativa en el banco antes el Real Madrid superó a la Real Sociedad tres goles por uno en el estadio Santiago Bernabéu una muy buena asistencia para hacer 30 de diciembre para ver al equipo merengue que tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador en esta acción de penal que no fue sobre Benzema que sancionó el árbitro y que la desperdició Cristiano Ronaldo después una mano sin intención cobró Cristiano Ronaldo y esta vez sí acertó para el uno por cero lo grita el brasileño o mejor el portugués que va a pasar dicen el año nuevo en Marruecos el empate una muy buena acción para el equipo de la Real Sociedad Bruma reaccionaría el Real Madrid que tuvo a James en la cancha Cristiano Ronaldo para el dos por uno y el tres por uno para el merengue cerrando el año de Lucas Vázquez más adelante jugará el Barcelona de España contra el Betis de Sevilla insisto a esta hora Rayo Vallecano cero Atlético de Madrid cero Jackson Martínez alternativa en el banco del equipo rojo y blanco se termina el año y uno de los deportistas más destacados en este 2015 fue el gimnasta Josimar Calvo que tiene puesta la mira el próximo año en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 el 2015 para el mejor gimnasta colombiano en la actualidad Josimar Calvo puede medirse en dos facetas una individual y otra en equipo con la selección Colombia con resultados contradictorios en la parte individual fue muy positiva mis resultados a nivel nacional a nivel internacional como Copas del Mundo Juegos Panamericanos y bueno sí lastimosamente el campeonato mundial no fue la mejor competencia para el equipo colombiano ya que íbamos en busca de la clasificación por equipos lastimosamente por dos puntos no no alcanzamos a ser en la lista de los 16 primeros la opción por equipo se perdió pero Calvo aún tiene una oportunidad de asistir a Río 2016 consiguiendo el único cupo para un gimnasta del país en la rama individual ya empecé nuevamente a retomar mis entrenamientos estamos planificando con mi entrenador qué se va a hacer en el preolímpico en las seis modalidades en cuál de ellas vamos a mejorar de hecho pues en barras paralelas y barras fijas son las dos modalidades donde soy especialista en marzo se definirá qué deportistas asistirán al preolímpico aunque esos dos cupos por los resultados parecen tener nombres fijos Jorge Hugo Giraldo y Josimar Calvo la misma dupla que compitió para asistir a las justas hace cuatro años en la que Giraldo salió vencedor todavía no sé con qué compañero me tocará disfrutar la clasificación estamos aspirando en marzo que es el nacional clasificatorio para ver cuáles van a ser los deportistas en el preolímpico este año Calvo consiguió un título de Copa Mundo en barras paralelas cinco medallas tres de ellas de oro en Juegos Panamericanos y siete preseas en Juegos Nacionales todo en deportes pausa después de ella más información claro que sí aquí en Noticias Capital son ahora las 12 del día 28 minutos en Cultura y Sociedad les contamos que se inauguró en Bogotá en el Jardín Botánico José Celestino Mutis una nueva casa ambiental para la juventud un lugar en donde los jóvenes construyen sociedad en tiempos en los que se habla de calentamiento global y cambio climático se sigue creando en Bogotá espacios de pedagogía a partir de la conciencia ambiental un trabajo en equipo para hacer frente a esta problemática mundial este es el resultado de un convenio entre el Jardín Botánico y la Secretaría de Integración Social que nos permite tener un espacio en el corazón verde de Bogotá que es el Jardín Botánico y aquí ese espacio que es una gigante carpa los jóvenes pueden hacer encuentros intergeneracionales acercarse a la ecología al medio ambiente a la lucha frente al cambio climático la carpa ambiental un espacio de emprendimiento trabajo por el medio ambiente y jóvenes apoyados por las entidades hacen parte de esta cruzada para salvar el planeta hay una carpa hay unas casas de la juventud hay un corredor de la gobernanza los jóvenes no son convidados de piedra en la política pública de Bogotá Humana son parte de esa política construyen la política critican la política participan y la carpa es el espacio en el que se pueden realizar buena parte de estas actividades hay que incentivar a futuras generaciones para la protección del medio ambiente cuidar los animales que cada vez haya menos carros menos motos que contaminen las personas que fuman hombre aprovechar el espacio que diferencia es el aire del puro centro de Bogotá al aire de aquí de nuestro parque el Jardín Botánico esta clase de espacios nos harán más una oportunidad de eso a formarnos más como personas y a respetar más la naturaleza ya son 14 las casas ambientales para la juventud que han sido instaladas en Bogotá cuando llegamos a ejercer el gobierno de Bogotá Humana habían 4 casas de la juventud entregamos 15 porque necesitamos que los jóvenes estén incluidos y no solo es una casa para que estén es una casa para que piensen es una casa interactiva con conectividad es una casa para el emprendimiento para el deporte sacamos los jóvenes de la guerra de la droga y los ponemos en función de una ciudadanía cada vez más humana jóvenes educación y medio ambiente eso es la carpa ambiental y con estas buenas noticias nos despedimos a ustedes como siempre gracias por su audiencia recuerden seguirnos en todas las redes sociales en Twitter Canal Capital en Facebook Canal Capital Oficial y en la internet www.canalcapital.gov.co hoy a las 7 más noticias capital hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!